Don Pedro Sánchez Don Pedro Sánchez Don Pedro Sánchez Yo te pido guardián que cuando mueras Borre los rastros de mi humilde fosa Yo te pido guardián que cuando mueras Borre los rastros de mi humilde fosa No permitas que nazcan redaderas y que coloque funeraria losa No permitas que nazcan redaderas y que coloquen funeraria losa La noche cubre ya con su negro frespor De la ciudad a las calles que cruza la gente con pausada acción La luz artificial con débil proyección Propicia las calumbras que esconden tu sombra venganza y traición Después de la moral vuelve a sumir de hogar Luis Enrique el pebello, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sorprendo está esa infamante ley De amar a un aristócrata siendo un pebello es Fina estante Fina estante Caballero, caballero de fina estanta Un lucero que sonriera bajo un sombrero Más luciera, más hermoso y más luciera Caballero que en su andaranda reluce la cera Te grabaremos Claro, strainer Chicasmesi Das 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 Das